Parametrizar es introducir los parámetros, es decir, la información en las familias o proyectos para incluir la I del BIM en ellos. ¿Por qué es un proceso tan importante? Porque una buena parametrización de tu familia o de tu proyecto te puede ahorrar muchísimas horas y es realmente lo que diferencia a un modelo BIM de un 3D. En este caso te voy a enseñar cómo parametrizar una familia de un mueble de cocina. Por cierto, soy Luis Santamaría, llevo desde el año 2014 trabajando con familias y soy la fundadora de Especialista 3D, así que quédate que estás en buenas manos. En esta ocasión te voy a enseñar cómo parametrizar este mueble de cocina que yo he utilizado en este proyecto en concreto. Todas las familias de mueble aquí son del mismo mueble, es decir, tú lo ves más ancho, más estrecho, más lo que sea, es la misma familia. Así que voy a enseñarte paso a paso cómo hacerlo. Podrías decirme ¿por qué no descargas la familia de internet? Sí, seguro que hay un montón de opciones. Mira, en este estado y para un proyecto básico o de ejecución, descargar una familia de internet es como irte a un bar y que te pongan alcachofas de bote. ¿Alcachofas con jabón? Pues del bote. Yo personalmente siempre prefiero que una carta cuando haya verduras sean verduras de temporada, verduras frescas, no verduras de bote. Muy parecido, porque es que está llena de parámetros que te van a estropear tu proyecto o te van a estropear la parametrización del mismo. Fíjate qué cantidad, porque lo estoy viendo en una familia de being objects, de parámetros tiene esto. Es una barbaridad, así que te recomiendo que hagas tus propias familias para básico y ejecución. Para empezar dándole a nueva familia y en este caso la voy a crear de mobiliario, mobiliario métrico. Y ves que empiezo totalmente desde en blanco. Lo primero, cambia tus unidades, aunque ponga métrico puede estar en pies, así que ponlo bien. Segundo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer los planos de referencia. ¿Por qué? Porque es muchísimo mejor o muchísimo más sencillo trabajar con planos. Aquí estoy haciendo de la mitad para un lado y para el otro, que trabajar con geometría y si luego borras una geometría vas a mantener bien esos planos. Y voy a crear parámetros de longitud. Es lo primero que vas a querer crear una vez que tienes tus planos. Voy a crear tres. Alto, ancho y fondo. Y a partir de esos planos de referencia te enseño cómo tendrías que asociarlos. Los planos de longitud los vas a tener que usar todo el rato si eres arquitecto o ingeniero. Entonces simplemente cojo mis planos de referencia, marco ahí mis cotas. Una vez que tengo creado el parámetro ya puedo seleccionar. Oye, resulta que este es mi alto. Me ha quedado un poco demasiado así que lo voy a poner a 900, que es lo que suelen medir un mueble de cocina. Y una vez que ya tenemos ese 900, es decir, una vez que ya tenemos la longitud que queremos, sería el momento ya de anclar o no. Ahora voy a hacer mi ancho. He decidido hacerlo desde el centro con dos equivalencias, pero en vez de hacerlo desde el ancho en sí, lo voy a hacer desde la mitad. Voy a poner medio ancho o mitad ancho. ¿Por qué? Porque la mitad luego nos puede venir muy bien para añadir un tirador o algo concreto que vaya a eje. Así que en vez de marcar el ancho, en este caso voy a marcar su mitad y le digo, oye, esta es mi mitad de ancho. Normalmente los muebles de cocina miren 300 de mitad de ancho para que quede un total de 600. Esto lo podemos hacer con una fórmula, es decir, en ancho total, es decir, mitad de ancho por dos. Ahora, te puedo entrar aquí la tentación de fijarlo en una cota. Te recomiendo que no lo fijes en otra cota porque si no lo vas a restringir demasiado y puedes tener problemas. ¿Qué me quedaría? La profundidad. Como ves, cuando he ido metiendo las cotas reales, pues se ve que esta profundidad es mucho. Le puedo decir, oye, mira, tú eres mi fondo y ahora ya cambiarlo a la dimensión estándar de lo profundo de un mueble que son 600. Y si te fijas, aquí todavía no hay nada modelado. O sea, yo no he modelado nada, no he hecho más que planos de referencia constantemente. Claro, yo siempre procuro meter primero mis parámetros y luego ya modelar mis parámetros y mis planos de referencia porque me van a facilitar mucho el trabajo después. ¿Qué otros parámetros podríamos introducir? Pues, por ejemplo, los de material. Porque normalmente suelo querer tener un material de encimera, que es lo principal, es lo que estoy escribiendo aquí. Luego añadiría dos materiales, el material de la puerta y el material de la zona de abajo. Material puerta... Lo he puesto de longitud, espérate. Vale, un segundito... Material, material puerta... Y me quedaría el material del rodapié del mueble. Ok. Y todavía sigo sin haber modelado nada, sigue esto en blanco. Los estoy haciendo todos los parámetros de tipo, pero no te inquietes que ahora voy a hacer uno de instancia para que puedas ver en qué consiste. Que ya te imagino al otro lado mirándome como los de Masterchef cuando hicieron el león come gamba. El plato se llama león come gamba. Estás poniendo todo de tipo y yo no me estoy enterando. ¿Y por qué va a ser de tipo? ¿Y por qué va a ser de instancia? No me miréis con esa cara, ¿ok? Lo estoy haciendo de tipo porque la longitud y los materiales los voy a variar según el tipo. Te voy a poner un ejemplo de instancia, por ejemplo el hecho de poner o no un tirador en la familia para que puedas ver cómo, si lo hacemos de instancia, puedo modificar por cada uno de los muebles de este tipo de mueble que yo ponga en el proyecto y si lo hago de tipo solamente lo puedo modificar según el tipo. Eso es muy importante dentro de la parametrización. De todas maneras, si tienes cualquier duda de cómo funcionan los parámetros en Revit, te voy a dejar por aquí un artículo que hicimos sobre este tema. Entonces voy a hacer un parámetro que sea de instancia y que sea de visibilidad y lo voy a llamar tirador. La visibilidad es hacer que se vea o que no según, en este caso, según cada uno de los ejemplares. Así que let's go. Lo pongo de instancia esta vez para que no te me enfades. León come el gamba y le pongo el sino y le voy a poner el tirador. Nice. Ok. Ahí ya ves que tiene sí o no. Y sigo sin haber modelado nada. He metido ya todos mis parámetros, pero aquí aún no hay nada modelado. Solamente está la parametrización de mi familia. A ver, lo puedes hacer según funcionas. Ahora voy a modelarlo todo rápidamente. O puedes hacer una planificación de parámetros, como en este caso. Estoy añadiendo algunos planos más de referencia para que la familia quede más natural. Y ahora ya sí que vamos modelando y ajustando la geometría a los planos de referencia. Estoy modelando todo con instrucciones, así que a nivel geométrico esta familia es muy sencilla. También puedes añadir planos de referencia después, por supuesto. Yo te recomiendo, como siempre, que todo esté asociado a estos planos de referencia. Pero no hace falta meter más parámetros. Es decir, no todo tiene que estar mega parametrizado. Yo aquí estoy haciendo la extrusión del mueble principal. He dibujado una cosita para que sea la forma del rodapié. Y estoy haciendo la puerta. Y fijando la puerta al marco. ¿Ves que todo absolutamente lo estoy haciendo seleccionando los planos, marcando los planos de referencia que he cogido y asociando la geometría a esos planos de referencia? ¡Súper importante! Quédate con esto. Ok, me he quedado gordo la encimera, pero ya tiene mucha mejor pinta este mueble. Ya se empieza a ver algo. Una vez que hagas la geometría, yo lo que hago siempre es hacerle perrerías. En plan, pues le voy a poner 1200 y ver si se extiende bien o no. Puedes probar todas las dimensiones. Te lo recomiendo, sobre todo, para ver que tu familia funciona correctamente y que está todo en orden. Nice, nice. Y ahora ya voy asociando los materiales. Si te fijas, lo que hago es coger de la derecha donde pone material y asociar con esos parámetros de material que he generado antes. Material del rodapié, lo del fondo. Ya lo tendríamos asociado. ¿Qué me faltaría por introducir? ¡El maravilloso creador! Tirador, perdón. ¿Inserto el tirador? ¿Qué hacer todas estas cosas a la vez? ¡Pues esto! Inserto el tirador y ahora pues sería colocarlo en el lugar correcto. Y para ello, de nuevo, planos de trabajo. O sea, yo siempre planos de referencia y fijo. Y en este caso no estoy parametrizando, estoy simplemente igualando según la longitud. Si dudáis de qué plano mejor lo separamos y le damos alinear y nos aseguramos de que esto queda en su sitio. Fíjate el plano central, para que lo he utilizado, para fijar el tirador. Y ahora ya lo he asociado con el parámetro tirador. Vale, vamos a generar tipos. Voy a hacer varios tipos. Uno de ancho 600 por lo pronto y otro de ancho 1200. El de 1200 le voy a cambiar la vita de ancho a 600 para que esto funcione. Y ya ves que la previsualización me sale bien. Te recomiendo cargarlo en el proyecto, constantemente estar cargándolo en el proyecto. ¿Para qué? Para ver si funciona o no. Voy a girarlo para que lo veas. Bien. Una vez cargado, ves que puedo quitar el tirador. Ya está asociado a ese parámetro de instancia y visibilidad. Y puedo cambiar perfectamente el ancho. Y tú me puedes decir, ¿y el material, Luisa, que también no es parametrizador de material? Voy. Voy al material. Puedo cambiar el material en la familia. Ahora, si lo cambio en la familia, ten en cuenta que exactamente el mismo material, con las mismas características que tenga en la familia, lo tengo que tener en el proyecto. Porque si no, no lo va a asociar bien y te lo voy a enseñar ahora mismo. Me voy a crear un material nuevo para que sea muy evidente. Y creo el material nuevo desde crear nuevo material en la parte de abajo a la izquierda. Crear nuevo material. Y lo voy a llamar default new material, que es lo que haría cualquiera por defecto. ¿Verdad que lo harías? Yo también lo haría. Entonces lo voy a poner negro, y aquí le voy a poner un patrón sólido, y ala, negro todo. Fenomenal. Ok. ¿Qué pasa? En mi familia esto tiene muy buena pinta, porque es negro, pero cuando lo cargo y lo sobrescribo, ves que sigue estando blanco. ¿Por qué? Porque no tengo ese parámetro igual en mi proyecto. Si lo tengo, será con otras características. Así que me tengo que ir a ese material cambiarlo en mi proyecto. ¿Veis que está gris y no tiene patrón? Pues ahora lo voy a cambiar aquí. Chan, chan. Lo voy a cambiar allá. Chan, chan. Ok. Ok. Y ya sí que tengo cambiado el material dentro de mi proyecto y se corresponde con lo mismo que la familia. ¿Ves el resultadillo que se puede ir modificando? Podríamos también modificar el material de la puerta, pero esta familia ya está 100% parametrizada. Último parámetro que nos quedaría, súper importante, no te lo olvides, el nombre de la familia para luego poderla reutilizar. Lo voy a llamar mueble de cocina, pero tú deberías tener tus estándares de tu estudio o usar cualquier estándar internacional para esta nomenclatura. Si este vídeo te ha resultado útil, ¿qué te parecería venirte en directo conmigo los días 17 y 18 de noviembre a dos sesiones sobre cómo crear familias desde cero? Te voy a dejar por aquí el enlace para que te puedas inscribir ya. También puede resultarte útil este vídeo y recuerda echarle un vistazo a nuestro nuevo curso de familias que te voy a dejar por aquí. Hasta luego, ¡Gracias por ver el video! ¡Chau chau!